Teme Adonai tu Elohim, Parasa 04 Bayerá, Quinta Aliyá, Bayerá, significa, y apareció. Génesis, 18, 1, 22, 24, Aftará, 2 Reyes 4, 1, 37, A, 4, 1, 23, S. Escritos Mesiánicos, Marcos 4, 21, 6, 56, Bayerá, significa, y apareció. Comentario introductorio, Abraham tiene 100 años al nacer Yitzhak, cuyo nombre significa, se reirá. Sará dice que Elohim le ha hecho reír, y que todos los que lo oigan se reirán. El niño va creciendo y en el momento de ser destetado Abraham le hace un gran banquete. Yishmael trata mal a su hermanastro pequeño y al verlo su madre le dice a su marido que eche fuera a la sierva con su hijo. Al principio Abraham no quiere, pero Elohim le dice que tiene que escuchar la voz de Sará. La descendencia será llamada por Yitzhak. Sin embargo Yishmael también será una nación grande por ser descendiente de Abraham. Abraham entrega provisión a su esposa Agar y la despide junto con su hijo. Cuando se van por el desierto de Beersheba el agua se acaba. Ella deja a su hijo adolescente debajo de un arbusto y se va lejos para no verlo morir. En ese lugar ella empieza a llorar. Elohim estucha la voz del joven y un ángel de Elohim se comunica con Agar desde el cielo dándole aliento. Entonces Elohim abre sus ojos de modo que pueda ver un pozo de agua y así es capaz de salvar al joven. Elohim está con el muchacho para que llegue a ser un arquero en el desierto. Más tarde su madre le toma una mujer desde Egipto. Lectura de la Torá, Quinta Aliyah, Berecid 21, 5, 21. Abraham tenía cien años de edad cuando su hijo Yitzhak, Risa, fue nacido a él. Sará dijo. Elohim ha hecho la risa para mí. Ahora todos los que lo oigan se regocijarán conmigo. Y ella dijo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sará amamantaría niños? No obstante, yo le he dado un hijo en mi vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham dio un gran banquete en el día que Yitzhak fue destetado. Pero Sará vio al hijo de Agar la Mitzrayimi, quien Agar le dio a Abraham, se burlaba de Yitzhak su hijo. Así que Sará dijo a Abraham. Abraham. Echa fuera a esta esclava. Y a su hijo. No tendré al hijo de esta esclava como tu herredero junto con mi hijo Yitzhak. Abraham se puso muy afligido sobre este asunto de su hijo. Pero Elohim dijo a Abraham. No te angusties por el muchacho ni por la esclava. Oye la voz Sará, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero yo también haré una nación del hijo de la esclava, puesto que él también es tu cera. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, y puso al muchacho sobre su hombro y entonces la despidió. Después de salir, anduvo errante por el desierto alrededor de Beersheba. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto, y fue y se sentó, mirando hacia el otro lado, como a un tiro de arco de él. Porque ella dijo. No puedo soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí, mirando hacia el otro lado, y el muchacho lloró a gran voz y sollozó. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba, y el malaj de Elohim llamó a Agar desde el cielo, y le dijo. ¿Qué te pasa, Agar? No tengas temor, porque Elohim ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Levántate, alza al muchacho, y sóstenlo firme en tu mano, porque lo voy a hacer una gran nación. Entonces Elohim abrió los ojos de ella, y ella vio un pozo de agua. Así que ella fue, llenó el odre con agua, y le dio al muchacho agua de beber. Elohim estaba con el muchacho, y él creció. Vivió en el desierto y se hizo arquero. Vivió en el desierto de Paran, y su madre escogió una esposa para él de la tierra de Mitzrayim. Comentarios Quinta Aliyah, Beresid 21, 5, 21, 21, 8, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Yitzhak fue destetado. El niño no fue destetado por falta de leche de su madre, sino porque ya tenía 24 meses de edad. 21, 9, y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose. En lugar de desarrollar amor entre hermanos, empezó a despreciar al pequeño e incluso perseguirlo, como está escrito en Galatas 4, 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Yishmael estaba tirando dardos contra su hermano simulando que estaba cazando animales. Luego se convirtió en un buen arquero, verso 20. Ahora, la raíz de palabra que ha sido traducida como burlándose es Zahak, que significa reír, y es la misma que en el nombre Yitzhak. Esa palabra es usada también en el sentido sexual en otros contextos, por ejemplo en Génesis 26, 8, donde está escrito. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana, y he aquí, vio a Isaac acariciando, Zahak, a Ripka su mujer. Y en Génesis 39, 14, está escrito. Llamó a los hombres de su casa y les dijo. Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle, Zahak, de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. También es usada en relación con la idolatría en Éxodo 32, 6, donde está escrito. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, Zahak. Por lo tanto es posible que la burla que hizo Yishmael de Yitzhak era una mezcla de violencia, sexo e idolatría, los tres pecados cardinales. Sara lo vio y le sentó muy mal. Esa influencia no era buena para su hijo. Además corría el peligro de morir por un accidente. 21, 10, y dijo a Abraham. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Yitzhak. Esta palabra no fue inspirada por el Yetzirah, la inclinación al mal de Sara, sino por la Ruaja Kodesh, el espíritu profético, porque el Eterno luego confirma a Abraham que tiene que prestar atención a todo lo que la voz Sara le había dicho. 21, 12, Mas Elohim dijo a Abraham. No te angusties por el muchacho ni por tu sierva, Presta atención a todo lo que la voz de Sara te diga, porque por Yitzhak será llamada tu descendencia. En el hebreo no está escrito que Abraham solamente tiene que escuchar a Sara, sino la voz de Sara. En hebreo es usada la palabra kol, que significa voz. Y en este caso no fue cualquier voz, sino una voz profética. Yishmael no va a heredar juntamente con Yitzhak, y por Yitzhak será llamada la descendencia de Abraham. El pueblo árabe no tiene el derecho de usurpar lo que le pertenece al pueblo del pacto. Sin embargo si se somete al plan del Eterno para su hermanito, será sumamente bendecido, como dice el profeta Isaías en el capítulo 19 versículos 18 en adelante. 21, 14, Se levantó, pues, Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio agar poniéndoselos sobre el hombro, y el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersheba. La palabra errante, tiene que ver con la idolatría. Ella volvió a los oces de Egipto. Por eso no hubo bendición en el agua del odre. La idolatría produce sequía. 21, 15, Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, el joven tenía más de dieciséis años de edad. 21, 16, Y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, Que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. ¿Qué madre abandona a su hijo en el momento de su muerte? Agar lo hizo. Ella solo pensaba en sí misma, no en el bienestar de su hijo en los momentos más críticos de su vida. Además había olvidado completamente la palabra que el ángel le había dado acerca del futuro de su hijo. Golda Meir dijo, Cuando los árabes tengan más amor por sus hijos que odio contra los judíos, podremos tener paz. Esta actitud que Agar tenía contra el joven sigue viéndose entre las madres del pueblo palestino que envían a sus hijos a matarse con bombas suicidas para exterminar a unos pocos judíos. Que el Eterno tenga misericordia con los árabes para que sus corazones puedan humillarse y ser sensibles para poder amar a sus hijos como los judíos lo hacen con sus hijos. 21, 19, Entonces Elohim abrió los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Si el joven corría peligro de muerte por falta de agua porque tomó el tiempo para llenar todo el odre, fue porque tenía temor de que el pozo iba a desaparecer de la misma manera como había aparecido. El pozo estaba allí todo el tiempo. En nuestras crisis y problemas no necesitamos subir al cielo o bajar al abismo para buscar la solución. Lo que necesitamos es tener una buena relación con el Eterno para que nos abra los ojos para ver la solución que está muy cerca de nosotros. Si estás en una crisis, abre tus ojos y mira, que la solución está a tu lado. Como está escrito en 1 Corintios 10, 13, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Elohim, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Con la tentación proveerá también la vía de escape. Bendito sea el Eterno. Contenido 1 Aliyah. El rey Abimelech, significa mi padre es rey o padre de un rey, había tomado a Sara por mujer porque Abraham había dicho que ella era su hermana. Abraham sabía que si sólo faltaba un ingrediente importante en el alma de esas personas, él correría el riesgo de ser asesinado por causa de su mujer tan hermosa. Ese ingrediente era el temor del Altísimo. En el texto hebreo está escrito, Rak, Tein, Yirat, Eloquim, Ba, Makom, Ace, sólo no hay temor del Todopoderoso en este lugar. Sólo una cosa era necesaria para que la sociedad no se entregara al pecado ilimitado. Temor del Todopoderoso. El temor del Todopoderoso es el mejor freno contra el pecado en el ser humano. Donde no hay temor del Todopoderoso el pecado puede correr libremente y multiplicarse. En Éxodo 20, 20 está escrito, Y respondió Moisés al pueblo, No temáis, porque Elohim ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y en Jeremías 32, 40 está escrito, Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y en Deuteronomio 10, 12, 13 está escrito, Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti Adonai tu Elohim, sino que temas Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? El Eterno intervino en la situación crítica, hablando al rey Filisteo en un sueño de noche, diciendo que si no devolvía a la mujer de Abraham moriría él y todo su pueblo. Esto causó mucho temor en él y en sus hombres. El que entiende que el Todopoderoso, todo lo puede, todo lo ve y todo lo juzga, cobra conciencia de que si no se comporta correctamente, estará en peligro de muerte y destrucción. El que no sabe que la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad Romanos 1, 18, y el que no sabe que Elohim es un juez justo, un Elohim que en todo tiempo manifiesta su enojo. Salmo 7, 11, no cuida sus pensamientos, no frena su lengua y no retiene su mano de hacer el mal. El que sabe que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 13, tiene temor de pecar. El que sabe que hay consecuencias graves por el pecado, se cuida. Cuando los hombres de Gerar supieron que el Eterno estaba vigilando todo y reprendió la conducta del Rey, aunque había actuado con inocencia, confiando en la media verdad que Abraham y Sara le habían dicho, tuvieron mucho temor. Un hecho aparentemente inocente contra uno de los ungidos profetas del Eterno causó la esterilidad de todo su pueblo y el riesgo de morir antes de tiempo. En el Salmo 147, 11, está escrito. El Adonai favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Gracias. Gracias. Gracias.